1, 2, 1, 2, 3, 4 Coyte dato, porque nos acumulamos Nos retratou de voces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sin protesto, sin protesto, sin protesto ¡Protestor! Olí a dos, porque somos De aquí, ferreta y voces ¿Y por qué? Nos trae ahora que echamos Esta vida, esta vida va a ser Libertad es violencia Libertad es violencia Libertad es violencia Libertad es violencia Anultas en vez de la vez Se arret posta Libertad es violencia 1, 2, 1, 2, 3, 4 Dispensado Dispensado En el vierno es borrado La vierno es borrado ¡Casca, no pegue! No es en casa No es en casa, no en casa En una casa ¡Pegue el chota! Coyte dato, porque nos acumulamos Los retratos de voces De la humanidad Se protesta Se protesta Se protesta Se protesta Se protesta Libertad es violencia Libertad es violencia Libertad es violencia